¡Buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! Bueno, calurosas tardes. Calurosas tardes, ¿eh? Calurosas tardes, que hoy tenemos el día... Bueno, coño, tenemos el día calentito. Yo salí a caminar esta mañana y esta tarde no salí y digo, esta tarde no voy. Que va, coño, que no se puede. Bueno, ya recordarles que mañana y pasado mañana... Descansamos. Dilo al final todavía. Sí, lo decimos al final. ¡Ismael, hoy fuiste el primero! Y hasta en Focalidad. Y Inés también. Te ganó por un segundo. ¿Quién? Ah, sí, 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 sí. Es verdad. Luego te llamo, Inés, que tengo que hablar contigo luego. Inés, ¿qué hace? Calurosos días. Calurosos, coño, que esta mañana fui a caminar por ahí para allá y estoy todo tostado. Lo recogí en el boro, imagínate, todo toito. Desde aquí hasta la carretera del boro. La zona es el fondo, se lo giro ahí y no sale blanco para nada. Qué va, pero sabe lo que es, muchachos. Esa carretera, lo pensás que esta carretera dejó de ganarse la vieja. Puede ir para allá subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y acá ya ha rendido. Ese es el CEO de las cosas. Sí. Lo recogí ya llegando para el boro. Sí, es verdad. Hola, amigo. Dice Inés. Hola. Y Carmen Rosa, Afonso. Hola, mi niña. Dice, buenas tardes, pareja. Un abrazo para ti, Juan. Gracias, mi niña, menos mal. Y un beso para Luisa. Te tocó, te tocó. Y menos. Y menos, claro que sí. Venga. Bueno, vamos allá a una cancioncita. Vamos a ver. Es un pasacalle. Es un pasacalle. Vamos a... ¿A esas niñas? A esas tres niñas que han entrado. Exactamente. Y May va puro Mayra. Sí, sí, también. Mayra, Inés. Mira, para dónde anda rico verde. Hola, Cecilia. A ti también. Conchita. ¡Ojo! Hoy es viernes, se nota. Sí, es verdad. queierno no habla. No disfruto. No es así. Lo teensca Note que madera del país, Claro que sí, sí, pues. Es sinQuién, es increíble. Sí, súper privado. Casi envoyio. Por ser la niña más bella del barrio, la más hermosa de la universidad. Se va, se va, se va, se va, se va mi amor. Se va mi corazón, otros amores a encontrar. Se va mi corazón, otros amores a encontrar. Que es un consuelo para mí, que nunca la podré olvidar. Que es un consuelo para mí, que nunca la podré olvidar. La, 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 la La Universidad, escucha niña en este pasacalle, que es dedicado a tu belleza bar, con la niña bella del barrio, la más hermosa de la Universidad. Se va, 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 se va. Se va, 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 se ¡Cati! 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 ¡Besito, cariño! ¡Ay! ¡Fuerte calor, hija! ¡Fuerte calor hace hoy! ¡De espanto! ¡De espanto! Yo fui a caminar hasta mañana y hasta tarde y no. Porque con el calor que hace me voy... Me voy a... 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 a San Collar. Estoy... como estoy colorado como un tomate de... 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 del calor. ¡Ay, Dios! ¡Esa es... ¡Ujú! ¡Ajá! ¡Ujú! ¡Ujú! ¡Ay, Dios! ¡Conchita! ¡Ay, Dios! Dice que... 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 que conoce el nuevo... Luisa. ¡Ay, sí! Ya estaba cansada del otro. Y cuando... cuando... cuando quiera otra vez me lo pongo. Ahora iba a hacérmelo mal, va. Imagínate. Y la oción todavía está. Mañana tengo hora con la peluquera. Porque estoy a medio. ¿Ves? El pelo de atrás se me quedó más... más morenito. ¡Hola, Mela! Y estoy a medio. Yo, tío, tengo que estar con este. Desde ayer. ¡Ah, tú no me habías visto! Pues el de ayer te dediqué un... una canción. Sí. Porque nos acordamos que tú no nos ves si no es para el final. Mela Miranda, de segura. ¡Hola, mi niña! Y nada, un cambio de luz. Cambio de todo. Mira, a ver. Bueno, recordá lo que están entrando ahora, por si se nos va, que sábado y domingo descansamos. ¿El sábado y domingo descansáis? ¿Te queda mejor? A mí me gusta. A mí me gusta ver con el rojo, ¿qué quieres que hagas? Pero este me ve siento más normalita. Sí. ¿Mira esta serie está diciendo que sí? No, me está así y vistiendo de... metiendo de... marinera. De marinera, sí. Vamos a ver. A ver, besito a Mami. Mira la muñeca de Ciri, ¿cuál es? ¿Se acuerdan de esta? La tengo desde ese año que salió en Abón. Creo que hace más de siete años. ¿Siete? ¿Y quince años? Y a pasar por el hocico de Chiri y no la ha roto. ¿Verdad, mi amor? Es un juego. La tiras para el aire y va a cogerla. Esa con chita que ayer estuvo no sé qué existe. Ayer no estaba, claro. Pero la puedes ver si te metes en el Facebook de Pepe Juan. Hola, Manolo, Manolo Hernández, sí. Ahora cuando cortamos, vas tú, tin, 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 por detrás y lo buscamos. Ay, mi niña mía, ¿cómo sabes que me duele la manita? Tengo otro tratamiento y me duele. Cada vez que empiezo un tratamiento nuevo, que es para eso, para enderezar los dedos, me duele. José Luis Hernández, Hernández, hola, bienvenida a casa. Es por del autojo de... De mi hocico. De mi hocico de papá no es. Y cuando quieras te gastamos una nana. Pero sin nana, sin nene. Sin nene. Una nana sin nene. Vamos a cantar una canción. Se dedicamos a la hija de Pepe Juan. O como le llamo yo, Oliva. Ah, bueno. Señoras y señores, les canto mi canción. Por acá ya está contento. Ya conseguí su amor. Después de tanto nuevo, ya le correspondió. Ya está. Y un besito que me paralizó. Uh-huh. Uh-huh. A-ha. Pero qué contento estoy. Y a mi ya tengo amor Pero qué contento estoy Y a mi ya tengo amor Amigos locutores, hoy pinche mi canción Que quiero dedicarle a este gran amor Recuerdo que la piche y tomen un café Y cambienlo a mi cuenta que yo lo pagaré Uh, uh, ajá, pero qué contento estoy Y a fin ya tengo novia y a fin ya tengo amor Uh, uh, ajá, pero qué contento estoy Y a fin ya tengo novia y a fin ya tengo amor La, 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 la Señor, señor El conjo este amor Parece que hasta vuelvo El nombre ya notó Las horas se hace larga Para poder borrer Tené unas amargas Las anteriores de querer Ah, ajá, pero qué contento estoy Y a ti ya tengo novia, y a ti ya tengo amor, pero te comprendo hoy, a ti ya tengo novia, y a ti ya tengo amor. Ganaciola! Ganaciola! Señoras y señores, que canto mi canción, porque yo estoy contento, ya conseguí su amor, después de tanto raro, ya me corré por Dios, y hasta me dio un besito, que me da la lección. Ujú, ajá, pero qué contento estoy A ti ya tengo novia y a ti ya tengo no Ujú, ajá, pero qué contento estoy No creas que es un miguel, es purísimo amor Juan Antonio García, que le dice, hola, mis hijos A bailar, me encanta, dice Manuel Ujú, ajá, pero más que un día contento Ay, coño, pues toda esta canción la cantaba antes Estás ausiciado, ¿quién es esto? No, 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 coño, de su nombre La larga está fatal Un poquito mía, mira Que toda esta canción la cantaba Ismael Porque era el vocalista ¿Se llama vocalista o vocalista? Voculista Pues claro, yo no me comprometí a cantar una canción de esta Mira, mira, mira cómo está ya el talo de la miel Ya se puede tirar Otro tono más, para llenar el hombro Buenas tardes, amigos, saludo Gracias igualmente, mi niña Ya yo saludo así, digo, lo siento Y a distancia Sí, sí, sí Que se molesta, lo siento por ello Pero yo, a distancia, abrazos y besos Pero el codo es que no me gusta Hoy lo di por primera vez Después que estamos en el confinamiento Porque él me dijo, ¿cómo? Digo, tú o tú seas así Es una tontería Ah, sí, que te hizo así Juan Díaz Ah, sí, sí, sí Juan Díaz, hola amor Tiene el restaurante abierto ¿Cómo se llama? Restaurante Medina Ah, Val Medina Val Medina en el Corpo Val Medina en el Corpo Entonces no Juan Díaz, Juan Medina Juan Medina, sí Hola, Juanito Que me pones siempre en mi especial José Luis S.C. Bienvenido, hola Pues mira, están los barrios La costumbre venir Lo están pasando un poco jodido Porque claro, estos bares de barrios son bares de Hola León Federico Hola, mi niño Martín Cruz Dice, hola, buenas tardes Y son bares que la gente va A competir Van a echarse una copa Y el café Y el café Y el bocadillo Y el bocadillo Y todo tiene que ser mesa Para una copa y un café Nos tuvimos que ser una copa No, nosotros un café Y por allá una copa En las mesas Sí, sí Y dos mesas desocupadas Una bien Una desocupada Otra bien Sí Nosotros estábamos aquí Y el otro estaba de lejos Pero lo que hay Es lo que hay Y lo que pasa Más allá cogieron a uno Le metieron una multa Porque estaba despachando la barra No lo permiten Ah, dentro ¿Vosó esta mesa? Pero sin embargo No Sin embargo tú vas a las terrazas Por ahí abajo En el castillo Pero mira, todo aquello está lleno Sí, pero cuando vayan a hacer la revisión Que lo paguen la multa Está lloviendo en Tenerife Federico, te lo dije Que el agua llega más rápido Ahí que aquí Esta isla más chica Pepe Juan Las nubes pasan de largo Sopla, sopla Sopla para que llegue aquí Coño Para que si llegue algo Para que llegue un calor En el nariz Yo soplando Para que vaya para allá Tú le hicieras A ver que sopla Para que venga para acá Pues sí Creo que está lloviendo Porque es que está anunciando La televisión Las Islas de Canarias Llueve Digo Tenerife Ahí está más verde ahora Venga Vamos a cantarle Que a Belitos A León Federico Que se la dedicamos Sin pronto con otro Dice Sí Está lloviendo Antonio Olivares Hola Hola Buenas tardes Ay mi niña Acá me la llevo conmigo Ahí va La, 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 la Mosita Dame un diablo Dame la ver en tu boca Por eso no hay que tener Mucha vergüenza Mi boca Yo te daré el cacave Te lo prometo Mosita Y yo veo que también, que llevas en la mordida, la velito, la velito, la velito de mi corazón, aquí llega esta noche, la velito, colorados igual confesó, si en tu día, la velito, no lograra poderte traer. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude coger. La, 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 la. La zona alta está lloviendo. Coño, me alegro. Está amante. Se lo dice. La, 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 la La velito, la velito, la velito de mi corazón. La velito, colorado, si voy a tu tesor, si algún día. La velito, la velito, la velito, la velito de mi corazón. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude coger. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude coger. ¿Qué tal? Sí, se hace la dormida, no nos hace caso. Muy bien, chiquitita. Hoy ha hecho calor en el Carrizal todo el día, ahora está el aire, ahora hay el grito. Pero en las zonas altas, ahora lo acaban de decir, estaba lloviendo. Yo salí a la calle ahora porque salí. No sé, se hace mucho viento. Y salí a tirar lo que sobra. Ah, la basura del local. La tierra del local. Sí, coño, porque es sudama fiesta y casa también, cabrón. Comen gloria. Pero, coño, no hay que no aguante. Pues muy bien, amigo Federico, me alegro que esté lloviendo por ahí, hombre, a ver si... Se espanta un poco la mala atmósfera que tenemos. Pero, coño, aquí, aquí en la Carrizal, no. Ya te digo que hoy, fuego, eterno. Calor, mucho, mucho, mucho calor. Mucho calor. Hoy ha bajado por lo menos 100 gramos, por lo menos. Hombre, algo por algo se empieza, coño. Inocencia dice muy bonita. Muy bien, Inocencia. Gracias, mi niña. Pues aquí estamos intentando, intentando, como digo yo, intentando que saque las canciones lo mejor que pueda. Lo siguiente es un cancionero que te guapo, es un entretenimiento. Rodrigo. Rosy. Ah. Hola, mi niña, María Viera, Rosy. ¿Cómo estás? Rosa María Viera. Rosa María Viera, vecina de aquí atrás. Le llamamos Rosy. Rosy, sí. Es que arriba decía Rosy. Sí, sí, verdad. Hola. Pues aquí estamos con la guitarra en la mano. Y Mario, ¿qué? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mimi Melián. Bienvenida a casa. Gracias. Con la bandera española. Gracias. Todos somos españoles. Todos somos españoles. Los catalanes. Los peninsulares. Los canarios. Los perros de Baleares. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Aquí, aquí todos entramos. Aunque nosotros somos... Somos moros. Exactamente. Somos... Nosotros somos moros. Somos una colonia. Española. Aunque muchos lo creen que no. Porque dicen que devuelva el peñón deshidratar. Pero vamos a ver. Oliva. La Canaria. Y... Y... Ah, sí, mira. Teuta y Melilla. Mira, no me digas nada. Que a mi día comimos sandía. Le di... Partí un trozo para mí y otro para Luisa. Está rico, rico. Dice Luisa, estás fría. Y me pego otro, mira. Se me pega... Está muy fría. Muy fría. Es que la tiene que sacar antes de comer. Y allí se va poniendo. Tuve que tomarme agua... 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 Agua guisán. Porque en otro cielo le llaman... Agua guisán. Mario es el mejor que vive. ¿Por qué mi vida? Si está pescando todo el día. Uy... Tú tienes que tener ya... Eso ya no es. Mario es el mejor que vive. Eso se cree. Que está todo el día. Mira. A ver si pica. A ver si pica. Pero sostén paciencia para pescar. Primero que nada somos canarios. Sí, 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 sí. Dice León Federico. Eso lo tengo claro yo también, León Federico. Tanto en el fútbol como en el fútbol. Hola, a ver, Julián, mi niño. Julián Carmele. Buenas tardes, parejas. El lunes ya, fase 3. Y pa'lante. Uy, ya me dejan salir entonces. Será entonces y ya no entramos. Voy a volar. Ya no entramos, ya no entramos. No, sí, ya el lunes, al menos en Canarias, fase 3. Rosa María, ja, 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 ja. Bueno, pues nada, vamos allá. Rosa María Herrera también nos está viendo. Sí, mucha gente, mucha gente. ¿Para hacer la hora qué? Que está todo el mundo por ahí caminando. Sí, la hora de caminar. Hay más entradas, porque solo hay 14 visualizaciones. Hay más entradas. ¿Luego, mañana? ¿Se llena eso? Sí, sí, sí. Que hoy en directo. Es que los que nos siguen, nos siguen después también. Cuando llegan, pues conectan un piquito para ver un piquito. Hola, Antonio. Mira. Vamos a entrar a esta canción a ver si levantamos las manos, ¿no? Yo bailarla a mi estilo. Como lo hay a los profesionales. Yo nunca la he tocado ni la he cantado. Antonio Lorezo dice muy bien, amigos. Buenas tardes, Rita María Herrera. Mi niña. Mi niña, buenas tardes. Mi niña. Mi niña, buenas tardes. Mi niña, buenas tardes. Mi niña, buenas tardes. La, 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 la. La, la, la. va a llorar, a ver, a quien nos lo ha pasado, que levanten la mano, que no lloró por amor, que levanten la mano, que no lloró por amor, que levanten la mano, que no lloró por amor, o la ruta ajeno. Papá la papa pa la. Pa pa la papa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. République arriba la mano. La 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 la. La 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 la. Esaba aquel, quien nunca amó, la dice en la fiesta en su corazón, la decepción, sufrí por un amor enamorado más que nunca, pero la tiene equivocada, y quien aprendió a llorar, a ver a quien nos ha pasado, que levante la mano, que levante la mano, que nos llora, que levante la mano, que te llora un adiós, que levante la mano, que te llora un corazón. La bonita música han más de uno. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Hola, Antonio Pareda. Tú también has llorado por amor seguro. ¿Este no está en el hocico? Sí. Sí, sí. ¿Quién nos amó? ¿No salió bien, coño? Coño. ¿Eh? ¿Qué se queje? ¿Cómo se le decía al barranco? Yo pensaba que no iba a salir bien. Pues salió, coño, la jodía. Coño. Pues nada, vamos a ver. Hay que tener que ir a la farmacia. Sí. Oye, hay que ir a la de guardia. A sacar la medicación. Si no, se me pasa. Ahora la última moda es que si se te pasa a sacarlo, la cancelan hasta el próximo año que te toca. Hola, Luisa, mi niña. Luisa Segura de la playa Mogán. Antonio Cabrera dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Y calurosas tardes. Mira cómo va a ser la manita. A ver. Hoy no fui a caminar por la tarde, amigo. A mí no me jode. La gente se está saliendo de la isla. Acabo de ver a uno que vemos todos los días caminando. ¿Sabes? El cuñado de tu hermana Mari. ¿Sí? ¿A Pedro? Sí. ¿Sabes por dónde iba? ¿Eh? Por el paso 2000 caminando. Ay, Dios mío. Pero todos los días da vueltas aquí. Ay, Dios mío. Y hay algunos que no señalo para nadie porque no tengo dos derechos. Así, coño, tengo este. ¿Eh? Llegó hasta Ojo de Garzón. Al final. Ya empinando el goro. Pero mira, de aquí de mi casa, allá hay 6 kilómetros. Juan Rodríguez, más red. Pero después para acá ya le llamé a ella. Digo, venga a buscar mi pollo. ¿Se lo buscó todo junto? Ya, el 12 son mucho para mí. El médico dice, media hora. 15 minutos para allá y 15 minutos para acá. Pero se van a comer ahora lo que no han hecho en todas las opciones. Así eso la están comiendo. Yo se lo dije. Un día te salís de la isla. No, no, no. Un día se me quedan las zapatillas. ¿Qué es eso? Si en vez de para allá tiras para abajo, sales de la isla. Mira tú, mira tú si es caso que no está haciendo esta. Mira. Juan de ver, un marrón dice. Hola, buenas tardes. Mira. Está ya con el hocico y ya te he heridido. No está haciendo un caso de cojones. Sí, dale un besito, un besito. Venga, venga, venga. Escucha, mira la gente, mira la gente que está allí. No, pero sí, ella está tranquila aquí. ¿Verdad? Que nadie te moleste. Ay, Dios. Dios, besito a la marrón. Bueno, esta vez tenemos canciones ligeritas. Alegre. ¿Para qué tristeza? Si las amarguras te vienen solas, yo no me las meto a la boca. No, porque a veces unas naranjas amargas. ¿Sacó tres o cuatro canciones amargas? Son bonitas, coño, lo pasa, que a ella no le gusta. Son bonitas. Me volví loca buscando los palos. Digo, claro que son bonitas, pero triste el día. Está triste, medio opaco, como digo yo, está opaco. Opaco. Opaco, Juan. Uno, dos, dos. Que es mi amulita. Bueno, podemos hallar otra de estas ligeritas. Y si el perro y el niño va donde cuesta el cariño. Sí, es verdad. Venga, duerme, 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 anda. Duerme, duerme. A esta no hace falta decirle mucho duerme. Esta es como yo. Está todo duerme. Entre las moliendas que me doy caminando. El frío, un cuchillo se duele. Y después aquí, la horita que estamos aquí, que parece que no es nada. Pero esto está andando de parrilla y de paro. Yo me tuve que ir a comer fresco porque venga todas, venga todas, venga. Y todas amargas, digo yo. Yo las apacuras no las meto a la boca. Manoli Hernández dice cuídense, cristiano. Yo soy mi niña. Lo intento. Y al lunes no te dejan volar, madre de Dios. Mientras sea de isla en isla, bueno, porque estamos usando todo. Pero cuando deje salir de Barcelona. Laura, Laura, Laura se fue para arriba. Laura Castellano, seguro. Hola, Llano. Mira, consulté eso, Llano. En el teléfono mío no me vale. En los iPhones son una mierda. Vale mil euros, mil doscientos euros. Y no hace lo que hace el mío que me costó ciento setenta y cinco. El mío es un Samsung J7. No tiene el giro lleno. Y el mío lo hace. No lo tiene, no lo tiene. Dice, todo menos el iPhone. O sea, que él es zurdo. Sería zurdo. Várate para acá, Pepe Juan, para que la mano salga. O sea, la gente toca. Hay personas que tocan con Pepe Juan. Cuando suena la cordeón. La 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 la. La, 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 la. En un pueblo, cuando suena la cordeón, a mí me confes el mismo. Hay que ver cómo se menea la negra, corta la actividad. Como suena la cordelón, nadie la puede sujetar. Hay que ver cómo se menea la negra, corta la actividad. Encontré la función, la pieza va a empezar. Ageniza la función de la plantera municipal. Tiene prensa, atención, y ya tiene que callar. Vendrá la televisión y hará presencia la autoridad. Cuando suena la cordelón, a mí me tomen en mi bar. Hay que ver cómo se menea la negra, corta la actividad. Cuando suena la cordelón, nadie la puede sujetar. Hay que ver cómo se menea la negra, corta la actividad. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Vista detrás, es mirada la promoción, nadie tiene que fallar, vendrán las televisión y harán presencia en la autoridad. Cuando suena el acordeón, al primer golpe del timbán, hay que ver cómo se menea la negra, corta la actividad. Cuando suena el acordeón, nadie la puede sujetar, hay que ver cómo se menea la negra, corta la actividad. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ay, coño, Natividad, coño. La Negra Gorta, coño. La CULUGAS, coño. No es por nada. Las gorditas siempre son las más que se les ve. Las flacas están preocupadas en su presencia, en su postura. Pero las gordas, melnemos. Venga, hay que ser. Y el que no quiera bailar, que no va a ir. Siempre hay habito que a un flaco no se ve. las flacas no bailan porque están muy preocupadas pero vamos a poner una una de las tristes tuyas ¿cuál es triste mía? tres cosas hay en la vida ¿esas es triste? es que tú las cantas tristes me da depresión tres cosas hay en la vida salud pero es la juntea que tú sabes juntearla venga tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor y el que tengas tres cosas que le dé gracias a Dios tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor y el que tengas tres cosas que le dé gracias a Dios el que tenga un amor que lo cuide que lo cuide la salud y la platita que no la tire que no la tire el que tenga un amor que lo cuide que lo cuide la salud y la platita que no la tire que no la tire que no la tire eso es verdad eso conviene y el que guarda siempre tiene el que tenga un amor que lo cuide que lo cuide la salud y la platita que no la tire que no la tire la 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 tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor y el que tengas y el que tengas y el que tengas que le dé gracias a Dios el que tenga un amor que lo cuide que lo cuide que lo cuide la salud y la platita que no la tire que no la tire el que tenga un amor que lo cuide que lo cuide la salud y la platita Eso es verdad, eso conviene, el que guarda siempre tiene, eso es verdad, eso conviene, aquel que guarda siempre tiene, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, se rula para mí. Que no la tire, que no la tire, el que tenga un amor, que lo cuide, la saluda y la platita, que no la tire, que no la tire. Que no la tire, que no la tire, que no la tire. No la tire, que no la tire, que no la tire. después de esta canción no sale espérate es que no sale por aquella claro que estamos en aquella más o menos el mismo tono y ponemos aquel tono en este hola amada amada Godoy Navarro gracias mi niña bueno vamos a hallar aquí aquí está la Siri ay que más amorosa estás hoy mi vida mami venga ven acá con mami mira mira para que te vean que linda con la patita saluda hola hola ay mi hocico negro coño a ver que dice aquí espérate dice Juan me estoy echando una cerveza y una copita, me da que es Antonio mi amigo, vamos a ver y una tapita de chocho es tan riquísimo y no es mentira Luisa enséñale la foto en tu whatsapp vamos a ver está comiendo chocho con la mano derecha con la mano izquierda ahora arriba me está dando que merece claro y yo aquí con un foco pegado aquí en las narices venga a ver Antonio Cabrera a ver enséñase mira tú mira tú mira tú mira mira para que para que rabien chocho y una cerveza y no es mentira la verdad Antonio que amigo tengo yo échate una una ah pero coño un botellín échate una de botella no de vaso se lo beben en el vaso la cerveza o en jarra o de me dan ganas a terminar chicos me dan ganas a terminar a jota jota para que vean que es verdad se lo enseño a todo el mundo estas son las cosas de él me manda cositas de esas un payasito una frase se está escobrando venga esta pa ti Antonio y para Pera la 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 uh uuuh la 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 es la teneza en esta manura de José en tu eres con venido mi bonita la tierra Cantes el sol sobre tus labios se gustarán, y tu boquita ya traería a tu rara. Para mí o para mayo, ya no creo que es la primera prueba de amor. Para mí o para mayo, ya no creo que es la primera prueba de amor. La, 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 la. Que no seré tan madura que eso lo sé, que tú eres joven y muy bonita también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se gustarán, y tu boquita ya traería a madurarán. Para mí o para mayo, ya no creo que es la primera prueba de amor. Para mí o para mayo, ya no creo que es la primera prueba de amor. Para mí o para mayo, ya no creo que es la primera prueba de amor. Para mí o para mayo, ya no creo que es la primera prueba de amor. Un poquito de coraje me besarán. Un poquito de coraje me besarán. Un poquito de coraje me besarán. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántale! ¡Si salió redonda, coño! ¡En vez de cuadrón! ¡Cállos! ¡Si termino, termino diezos, eh! ¡Bueno, vamos allá a una folía! ¡Si! ¡Pues venga! ¡Vamos allá a una folía! ¡Ah, bueno! ¡Tira milita, coño! ¡Cállos! 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 ¡No hay actuación! ¡No! ¡Descansamos, eh! ¡Descansamos! ¡Estamos! ¡Que yo no duermo al mediodía pensando las dichosas canciones! ¡Aunque usted crea que no! ¡Es que se duerme en el fin un puchillo! ¡Pero no! ¡Pero aunque usted no se crea que me la van todos los bañales! ¡Los nervios! ¡No! ¡Lo primero que veo aquí es a colocar todas las canciones en el libro! ¡Si! ¡Y después a coger nuevas! ¡Y a coger nuevas! ¡Después, al ordenador, si hay alguna canción que me viene a la cabeza! ¡A buscarla! ¡Hacer copias! ¡Y luego practicarla un poco! ¡Yo así ya me sueltado! ¡Dómalo un día! ¿Por qué? ¡Porque me están hablando mal de mí! ¿Quién? ¡Que saque el rejo de mi culo! ¡Como le digo yo! ¡Vamos, vamos! ¡Soy quien soy y quiero lo acepte! ¡Y no me acepte! ¡Vamos, vea! ¡La, la, 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 la! ¡Tírame limita, no! ¡Sí! ¡Tírame limita, tírame limón! ¡Tírame la llave de tu corazón! ¡Tírame limita, tírame limón! ¡Tírame limita, tírame limón! ¡Tírame la llave de tu corazón! ¡Tírame limita, tírame limón! ¡Tírame limón! ¡Tírame limón! o en la gomera con un rico comiendo también oliva, hola, soy ya con manas pone un corazón tírame la llave de tu corazón tírame el limito, tírame el limón tírame la llave de tu corazón yo vi a la luna, me siento en la cuna yo vi al sol, brindó el joyajó yo fui a la miga en un corredor haciendo la brinda del negro señor y con el que daba parece un arroz en la maravilla de la concesión tírame el limito, tírame la llave de tu corazón tírame el limito, tírame el limón tírame la llave de tu corazón no me esperaba yo ese cambio ¿qué, te gustó? te quedó bien oye, pa agauy y te ve asíles deja dejarlo la primera la hecha espérate un segundo año no me deja cambiar de instrumento espérate, espérate que después me duele mucho el roteo o en una yo con polillas ¡Pelia, ven! ¡Hola, cariño! las polillas con mi timbre las polillas ¡Se me cuero yo! las polillas con mi timbre bajo la luna del cielo solamente para oírte bajo la luna del cielo solamente para oírte una noche que he cantado ¡Ale, cariño! las polillas con mi timbre ¡Qué bien las canto! ¡Qué bien las canto! para los que vienen las canta mejor de que le silba al cautivo ¡Tenelo, grillo, de plata! ¡Tenelo, grillo! ¡Tenelo, grillo, de plata! ¡Y las cadenas de oro! ¡Tenelo, grillo, de plata! ¡Tenelo, grillo, de plata! ¡Ale, cariño, de plata! Y las cadenas de oro, si la libertad le falta. ¿De qué le sirva el cautivo tener los grillos de plata? Por allí se fue, por allí transposo, la vieja y el viejo de embarcar. Una folia tan sentida como la mía, que mete a la vieja y al viejo. A la roca y al caruso. La folia a mí me han dicho siempre que son lloronas, que son de... Pues llora. Que hay que tener sentimiento. ¿Te echo la llorona? Mira que yo tengo la llorona por ahí. Yo tengo la llorona de... No, 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 venga, venga, afuera, afuera, afuera. Ya está. Pues nada, señores, hasta el lunes si Dios quiere. Si Dios quiere y esta burra no se muere. Marisa Segura, hola prima. Hola mi niña, me alegro de verte, que es el final. Laura dice, esos canarios. A mí siempre me han dicho que las folias son... Él las canta como si fuera un tango. Como un campurrio. Por eso no tenía que haberlo dejado adelantar. Fue un campurrio. La noche no empecé ni bien. Como si fuera esto un tango. Un tango. Y la primera de allí yo como un tango. ¿Verdad que sí, Siri? Ya me fui, hombre. Dí que sí, mi niña, dí que sí. Son sentías, las folias son sentías, que salen del corazón. Ay, Dios mío. Eso me han dicho siempre. Amigos, a todos los que han entrado, los que van a entrar y todo eso, les esperamos el lunes, si Dios quiere. Vamos a tomarnos un descanso también desde el fin de semana, que todo el mundo ya, todo el mundo se va a la playa, todo el mundo se va por ahí, y nosotros también queremos descansar. Pues con esto hay un bizcocho hasta el lunes a las ocho. Adiós, amigos. Adiós, Manolo, Hernández. Adiós, Hernández, adiós. Y mañana no vienen. No, mañana, no, mañana. Tallones. Vale, mi niña, tallones. De la práctica no lo sé.